La idea es que el pueblo conozca qué pasó y cómo fueron los hechos de aquel 15 de febrero de 1819. Es por eso que el gobierno nacional, regional y municipal llevan a cabo un cronograma de actividades, específicamente con los niños, para crear conciencia y sentido de pertenencia por la patria venezolana. Este discurso del Congreso de Angostura cargado de energía, de filosofía, nos está invitando a todos los venezolanos en este momento de que en esta lucha mediática, en esta lucha de ideas, de proyectos, nosotros tenemos que reafirmar ese pensamiento integracionista latinoamericano de patria grande, nuestro libertador, en contra de esa otra posición desintegradora, liberadora del mal, en contra de nuestros pueblos. Es importante que el pueblo de Angostura, el pueblo de Ciudad Bolívar, hoy en día, 200 años después de su Congreso, decimos que está más vigente el espíritu de nuestro libertador y de nuestra identidad libertaria. Es por eso que desde aquí los invitamos a participar a toda Venezuela que venga a Ciudad Bolívar con los brazos abiertos para celebrar con una cantidad de actividades culturales, educativas, donde lo más importante es que el pueblo se empodera de esta era bicentenaria y del Congreso de Angostura, que es el discurso maravilloso que erigió nuestro libertador Simón Bolívar para la libertad de los pueblos de América. La Comisión Bicentenaria busca que locales y turistas sepan el valor del contenido del discurso de Angostura e identifiquen cada fragmento del documento ya que éste sigue más vigente que nunca. Lexis Pichardo, Óptica Nacional.